La afectación climatológica a las zonas cafetaleras en Pérez Celedón y Cotobrús es seguida de cerca por el Instituto del Café de Costa Rica. Pero más allá de esto, le ponen atención a la estabilidad de los productores en estos dos cantones de la región brunca. Sí, desdichadamente toda esta región brunca que implica Pérez Celedón y Cotobrús ha tenido una afectación tremenda y hemos visto que la afectación, más allá de la naturaleza, lo que nos preocupa también es la afectación humana, seguimos teniendo una gran preocupación por la estabilidad de la familia productora de café y se ha visto afectada porque cuando tienen productividad de 7, 14 fanegas hemos claramente entendido en el Instituto del Café que eso no es rentable y que más bien eso ocasiona pérdidas. Entonces tenemos que resolver el tema de Pérez Celedón prontamente. Sequía y lluvias, una combinación que colocó a la cosecha 2018-2019 como una de las más bajas en las últimas cuatro décadas. Eso sí, con la esperanza de un repunte en la 2019-2020. Ya cerramos la 2018-2019 que fue la cosecha más baja de los últimos 40 años y ahora estábamos esperanzados que podíamos tener una mejor cosecha en la 2019-2020. Ya tenemos el primer estimado de cosecha que es ligeramente superior a esta última, en un 20%, estamos hablando de 1.917.000 fanegas más o menos y nosotros por supuesto que hubiéramos querido tener los 2 millones, pero desdichadamente los efectos del cambio climático, un tema de sequía prolongada. Con estos panoramas, el cambio climático se vuelve prioridad dentro de los encuentros que sostienen las autoridades cafetaleras del país. Y luego lluvias continuas después del momento de la floración hizo que la flor no cuajara y estaba afectando plantaciones de café que estaban muy dispuestas para producir, pero que se ven lastimadas por estos fenómenos naturales, lo cual nos pone en agenda un tema necesario de resolver y que tiene que ver efectivamente con el cambio climático. Dentro de las conversaciones están los suelos. Un trabajo enfocado en ese punto es visto como de alta importancia para el Instituto del Café. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros necesitamos de inmediato ejercer acciones de recuperación del planeta. Y en el tema específico para café hemos hablado claramente de la importancia de renovar los suelos que ya no son tan productivos como los que teníamos y por eso el primer año de este programa de intervención a la productividad va a tener como eje fundamental en todo el periodo en que lo ejecutemos a los suelos para ser considerados los suelos cafetaleros como los mejores amigos del mejor café del mundo y apoyando el proceso de descarbonización que queremos. Y esto porque con buenos suelos no tenemos que acometer al uso de fertilizantes liberadores de aspectos que afectan la capa de ozono y que nosotros podemos perfectamente compartir con otro tipo de productos mucho más amigables. Pérez Celedón y Cotobrús siguen siendo zonas importantes dentro del mapa cafetalero de Costa Rica.